Creo yo, humildemente, que la mayoría del pueblo uruguayo espera una campaña respetuosa y tolerante. Con los pies en la tierra, lo dijimos al empezar esta exposición. No podemos pretender en una campaña electoral una oda a la dulzura, pero sí podemos pretender un tránsito respetuoso y tolerante. Honremos nuestra tradición democrática y republicana. Ahora, el sistema político uruguayo goza de un gran prestigio a nivel internacional por su larga historia prolífera y tolerante. En esta campaña electoral, honremos esa visión histórica. Honremos la inteligencia del pueblo uruguayo, proponiendo y no agraviando, defendiendo con argumentos y no con mentiras o falsedades que generan heridas que luego son difíciles de curar. Uruguay continúa después de las elecciones. Si las heridas son profundas, va a sufrir mucho más el pueblo uruguayo. Y este mensaje que humildemente, como Presidente de la República, hago a todo el Uruguay, no se dirige solamente a los actores políticos. Sí a los actores políticos. Pero también a todos quienes estamos alrededor de esta campaña electoral. A todos, a nosotros, a los medios de comunicación, a los trabajadores de la prensa que están en una encomiable lucha por lograr desterrar las noticias falsas y las mentiras. Y también a quienes participan en las llamadas redes sociales. Porque en ellas hay una manga de descerebrados. Que desde la cobardía del anonimato se dedican a insultar a diestra y siniestra a todos, a agraviar, porque pretenden que quienes estamos en la contienda electoral dejemos de ser rivales porque esos somos. Dejemos de ser competidores porque esos somos. Y quieren que sean enemigos. Que no vamos a ser enemigos. Porque el pueblo uruguayo no se merece que entre nosotros existan enemigos. Que tengan presentes quienes así actúan. Y recordando al viejo refranero popular que es tan sabio, que quien siembra viento recoge tempestades.